¡Bien, bien, bien! ¡Excel! ¡Excel! ¡Bien, bien! ¡Excel! ¡Bien, bien! ¡Dale! 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 ¡Excel! ¡Excel! ¡Bien! A partir de ahora, ahora si bajo el centro de gravedad muy bien baja, sigue el desplazamiento que sea mas rápido, ¿está? Normal como fuimos hasta el otro lado, ¿listo? ¡Baja! Dale, en la mitad sale. Dale, dale, bajamos la cola. Dale, 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 gracias, si jodés, dale! ¡Excel! Miro para adelante, miro para adelante, dale, bueno, bien abajo, bien abajo, bien abajo, bien abajo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Miro para adelante, miro para adelante! ¡Dale! Poner las palas rectas, eso es! ¡Dale! ¡Bueno! 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 ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ves! Como el anterior, cuando llego, cambio el perfil, bien bajo, ¿listo? ¡Bajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Mira! ¡Bajo! ¡Dale! ¡Má rápido ese movimiento de cadera! ¡Ahí va! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Buena! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡ Gracias.